El fútbol es gol. Es lo que te da los puntos. Uno siempre quiere jugar de la mejor manera para conseguirlos. Pero hoy hemos sido prácticos y de cara a portería hemos estado muy acertados. Intentamos ser contundentes detrás, no darles muchas opciones al rival. Y bueno, en algunos momentos los conseguimos y el rival hizo su mérito. Es un buen equipo, como todos los de segunda, y el ganar cuesta mucho. Y por fortuna hoy creo que hemos conseguido tres puntos muy importantes para redondear la semana después de Valladolid. Y el miércoles que los chicos se vaciaron y dieron una gran imagen. Y bueno, vuelvo a insistir que gracias a los buenos futbolistas que tenemos, Oviedo está en una posición buena y seguro que seguiremos creciendo. ¿Estaba previsto dejar un iniciativo a la Alcocó como quitar el gol tan pronto? Nosotros queríamos ir de atrás para adelante. Estábamos observando que jugar tan abierto nos acarreaba muchos contragolpes y muchos problemas defensivos. Hemos intentado jugar en campo contrario con la segunda jugada y buscar la practicidad que en segunda división hay. No hemos dado cuenta de que en segunda división lo que priva es el resultado. Y bueno, todos nos ponían como que jugábamos bien, asociábamos bien, pero en algunos momentos teníamos problemas. Hemos buscado contundencia e ir un poco de atrás hacia adelante porque tenemos mucha pegada y jugadores muy importantes. Bueno, viste el programa de la Alcocó ya. ¿En algún momento hay que ir a la segunda parte? Se ha vuelto más al de los dos, un es a uno, un al de los tres, uno. Ha sido un momento importante, ¿no? Y de lo que además es la segunda parte a la temporada, porque el fútbol es de momentos. Hay momentos que tenés fortuna, como quizás tuvimos en ese tiro en el travesaño, la que no tuvimos el miércoles, con todo lo que crearon. Pero en definitiva estoy muy satisfecho por cómo los chicos están comprometidos, cómo compiten. Y en esta línea debemos seguir, de seguir sumando puntos para estar en la clasificación arriba, que es lo que todos esperan de real o vida. Sergio, el equipo está en la tabla, es verdad que es muy pronto, pero estando arriba parece que las cosas que hay que mejorar, se pueden mejorar en un clima mucho más calmado. Bueno, no sé qué tanto ustedes dicen de mejorar. La excelencia en el fútbol no existe. Muy pocos equipos en el mundo lo tienen. Lo que debemos buscar en el Oviedo es consolidarlo, sumar los puntos correspondientes, y ir semana a semana. Seguro que teniendo buenos futbolistas como tenemos, vamos a ir mejorando también el funcionamiento. Pero el domingo en Valladolid hicimos un gran fútbol y hoy era muy necesario ganar para nuestra afición, muy necesario. Estábamos creando un ambiente de pesimismo en casa, donde los empates no eran buenos y ganar era muy necesario. Y yo siempre lo he recordado, que ganar ante tu gente es muy importante. Quizás más que ganar de visitante. Y bueno, hemos tenido una semana de ganar de visitante y de local, con la dificultad que esto conlleva. La segunda es muy fuerte, la segunda es muy buena, y Oviedo tiene que ser realista y seguir compitiendo con la humildad y el respeto por todo el mundo. Estas dos victorias dan más valor a los empates anteriores. Estas dos victorias vienen a confirmar un poco que tenemos una plantilla buena, que compiten muy bien y que gracias a ellos el Real Oviedo está en una posición, creo que óptima. Hoy me parece que estamos, ¿a cuántos puntos del primero? A uno o a dos. Y bueno, nuevos en la categoría, creo que las cosas se están haciendo bien. Por parte del club, la dirección respalda el trabajo y los futbolistas dan todo lo que tienen que dar, que es entrenar bien y reflejar los domingos en la cancha. Perdón, ¿para siempre? Digo que las dos victorias del equipo, las dos que consiguen en casa, y esta y la del Albacete, llegaron con más posesión del rival. Las únicas que le van a llevar más posesión del rival. Sí. ¿Qué cargos? No, indica que los equipos tienen buen pie, buenos futbolistas, juegan bien. En el fútbol no ganás por posesión, ganás por goles y hay que materializar las que tiene. Hoy dio muy buena imagen el Alcorcón, pero se va de vacío. Creo que a Juan Ramón Munir le debe estar doliendo. Yo creo que debemos ser prácticos, sumar. Yo siempre he dicho que ganar es lo más importante en esta profesión, cuidando algunos detalles, pero seguro que vamos a ir mejorando en funcionamiento y los resultados, bueno, creo que no son malos, son buenos y estamos en el pelotón de todos los equipos que peleamos la parte de arriba. ¿Qué tiene que ver si Nacho López? Nacho López un golpe en la rodilla, que le dejó un poco una paralítica, que se suele llamar, que te duerme la pierna. Y lo de estos verdes todavía no he hablado con Garbi o Manolo o María, para saber el alcance de la lesión de Héctor Verdez. ¿Se ha ayudado mucho los planes de la lesión de Héctor Verdez? ¿Tuviste que modificar el retrasado ahí una camina atrás? Sí, fíjate que lo habíamos previsto en el movimiento, porque teníamos a Borja Gómez con un problema de esquiotibiales del partido del miércoles y estuvimos analizándolo, o sea, tenerlo ahí por si pasaba algo con Verdez o con David. Y todo lo que pensás muchas veces sucede antes de. Después, bueno, sucedió y bueno, teníamos a Vila, sabíamos que lo podemos acomodar de central, que el chico es confiable. Y después Cristian Rivera, que está creciendo muy bien y que el chico compite muy bien en la segunda división. Yo creo que la pareja de Torche, que tiene aparecido, y por otra parte, Torche parece que reclama minutos, ¿no? ¿Quién? Torche. ¿Torche arreglama minutos? ¿Torche, me convida con su buen ejemplo? Sí, sí. Mirá, tenemos cuatro delanteros, Cerveró, Torche, Linares y Coné. No hemos decidido a jugar con dos. Al jugar 4-4-2 tenés la posibilidad de quizás el centro del campo lo pierdas porque la ventaja numérica es grande. Pero bueno, también después en la verticalidad podés tener más opciones, más acompañamiento de Caragol. Estamos encantados con Torche y Coné va creciendo, se va adaptando después de la lesión y Linares por la expulsión, ¿no? Entonces, creo que tenemos delanteros importantes y en todos los puestos muy bien cubiertos y es competir semana a semana e ir sumando puntos. Gracias.